A Boy Street on the track Y fumármela entera Hasta veces tan pegado que me olvidaba en la cartera Mamá me dijo, sé fuerte Si luchas por ese sueño que persigues Se te echa encima la suerte Entonces bien, pero esos negros aún duran Algunos te ponen verde y cuando pasas te saludan Eso es ridículo, negros actúan como enemigos Antes de su primer mat de Jordan falló algunos tiros Si no confías en mí ya no jodas mi desarrollo Pronto me verás encima mientras te arrastre el arroyo Desde el momento voy a nacer Ya pasaron las prometas, voy a crecer Ahora puedo ver este mundo a mi favor Voy a brillar, voy a brillar Y alcanzar mi meta y sueño ¿Por qué no me detendrán? Empecé esta mierda descargando instrumentales de YouTube Soñando con tocar un día las nubes ¿Quién siente la decepción al caerte mientras subes? Lo importante ahora mismo es hablar de lo que obtuve Si la fama y los francos no compensan el sufrimiento Pues yo seguiré sufriendo por amor a mis inventos Tú no puedes juzgarme, soy intocable Mi estilo es impecable, negros no consiguen algo estable Sé que me odias, ah no, mi rap se salta a los bordes El extra prolífico sacando rimas como bloques Los negros piden el doble por esa basura simple Yo soy un puto mito haciendo cosas sobresambles Me hice una promesa estoy muy cerca de cumplirla Cuando veas mi destreza solo tendrás que asumirla Si no confías en mi no trates de cortar mi vibra Pronto toda esa energía llegará a tocar tu fibra Hasta el momento voy a nacer Ya pasaron las trometas, voy a crecer Ahora puedo ver este mundo a mi favor Voy a brillar, voy a brillar Y alcanzar mi meta y sueño Porque no me detendrás Empecé esta mierda en medio de la nada Con un sueño y un billete de 10 creé mi portada Sabía que podía apostar hasta la última moneda Aquí no puedes preocuparte por lo poco que te queda Toros juegan sucio, falta el aire en los pulmones Noches trasnochadas, componiendo en los rincones de la city Otras en el guiarito te lanzan confeti Soy el rey del boulevard y traigo temas de confeti Y es que nunca estás en paz hasta oírles gritar tu nombre y tus canciones Ser noticia por tus versiones, tener sus corazones en vilo Esperando otro disco, les divierte tu sonido y tu estilo Compramos el mundo con los versos más profundos Luchas por ser el primero, ¿cómo vas a ser segundo? Si no confías en mí tan solo déjame espacio Pronto verás de que soy capaz creciendo aún despacio Sin momentos, voy a nave, ya pasaron las tormentas Voy a crecer, voy a brillar Voy a brillar, alcanzar mi meta y sueño Bello, calla Rebo, calla Preco Preco Ne一次